Sí, bueno, las circunstancias pues precipitan un poco toda esta situación, pero una vez que llegamos a un acuerdo y firmo, pues ya en mi mente sabía que iba, bueno, si los PCR como si fueron, eran negativos, pues que iba primero a entrenar con el equipo, bueno, un prepartido que al final es una sesión corta y que te da poco tiempo para conocer a los compañeros, aunque es cierto que bueno, he ido preguntando cosillas, sobre todo de cara a tener cosas tácticas claras, ¿no?, para el partido de Girona y bueno, ya mentalizándote que toca jugar. Al final, bueno, pues con la edad y la experiencia pues lo llevas bien, ayer me encontré bastante bien, es cierto que bueno, fue un partido que en momentos puntuales se nos escapó, creo que cuando mejor estábamos, quizás recibimos el primer gol, pero mis sensaciones pues fueron bastante buenas, a pesar de evidentemente que se verá lo mejor o sobre todo internamente cuando lleve pues más tiempo con el equipo. La oportunidad pues con muchísima ilusión, el 2020 como tú dices, personalmente en lo deportivo, bueno, en lo deportivo y al final pues con todo el tema de la pandemia como a todo el mundo, pues meses complicados, de mucha incertidumbre y esa incertidumbre pues es lo peor que podemos tener en la vida. Cuando tú sabes que tienes algo malo, bueno, pues lo afrontas, pero cuando no sabes ni lo que va a pasar y en el fútbol un poco pues me ha pasado lo mismo, tanto en los últimos meses en Coruña porque la situación del equipo no era clara, parecía que salíamos de ahí, luego nos volvíamos a meter, como tú dices, en un histórico y un equipo a priori hecho para para otras cosas. Nos penalizó muchísimo jugar sin público, lesiones, yo mismo he estado jugando lesionado mucho tiempo porque bueno, en esas situaciones toca hacer lo que te piden y jugar como puedas. Entonces termina la temporada y aunque bueno, mi intención era quedarme en Coruña, al final no llegamos a un acuerdo y sí es cierto que bueno, las primeras semanas, sobre todo el primer mes, pues mi intención es cambiar de aires y irme a jugar fuera. Siempre he tenido esa ilusión, pero según iba pasando el tiempo, bueno, ves que te van llegando menos ofertas o que las ofertas que te llegan no te satisfacen y no sé si por suerte o por desgracia, pues de alguna manera me podía permitir esperar un poco, pero nunca pensaba tampoco que el mercado iba a estar tan mal y te ves ya, te metes a finales ya o en octubre mismo, a principio de noviembre y te ves que realmente dudas un poco de las elecciones que hayas hecho. Estamos viendo como fuera de España realmente, salvo en las ligas fuertes, los equipos están también muy mal, hay muchos problemas, tengo muchos amigos que están sin cobrar, uno de mis últimos compañeros, que tengo un gran cariño, Borja Valle, por ejemplo, se ha tenido que volver a su casa porque no cobraba y ahí entonces poco a poco empecé ya a pensar la situación de quedarme en España a jugar y entrenar muy fuerte porque claro, evidentemente la liga española en segunda es súper competitiva. Luego surgió esto, bueno, evidentemente surgió de un día para otro por una desgracia de dos compañeros y bueno, nos pusimos de acuerdo súper pronto, la verdad. Bueno, no, no, sobre todo porque bueno, la situación del equipo es muy buena, yo te puedo hablar de las últimas horas que he pasado aquí, al final estás jugando, por ejemplo, ayer jugamos contra un equipo que sobre todo la pólvora que tienen arriba es diferencial, pero no contra nosotros, sino contra cualquier equipo, da igual el equipo que tengan enfrente, los jugadores que tienes, Tuani, Silla, Samu Sainz, Pablo, bueno, es que podríamos decir siete jugadores prácticamente que serían titulares en todos los equipos. Nosotros en lo que nos centramos en lo que, no en la derrota en sí, sino en lo que hemos hecho mal ayer. Tuvimos un momento que creo que era cuando mejor estábamos, pues por errores o por falta de concentración en momentos puntuales, bueno, pues le encajamos un gol y ahí sí que se rompió un poco el partido, nos desorganizamos y un poco por querer atajar la situación e intentar empatar el partido demasiado rápido. Pero bueno, no es por la situación del equipo, el equipo está bien. Yo estoy seguro que el equipo que está dentro de nuestra, vamos, pagarían y yo lo he vivido el año pasado por estar en nuestra situación. Tenemos gente joven, gente con fútbol, gente con experiencia, yo creo que tenemos todo para sobre todo estar tranquilo y trabajar y trabajando sacar resultados. Sí, pero bueno, decía antes, las circunstancias marcan esto. Al final hay una decisión de secretaria técnica que se cree que hay que aportar o apostar por traer a un portero, porque bueno, evidentemente hay dos compañeros profesionales lesionados y la desgracia del tercer portero es que además se ha tenido muy mala pata. O sea, pero bueno, son cuestiones que pasan y al final yo me tengo que adaptar. Igual que el club se adapta, pues fichándome, yo me tengo que adaptar al entorno, al equipo y a competir pues como fue ayer, en 24 horas prácticamente. ¡Gracias!